La esperanza cautivará hasta los corazones más duros. Por favor, necesito que me ayude. Historias de fe que convierten nuestra alma y nos dan una razón para creer. Martín, no se está despierta. La caída fue muy fuerte y se lastimó una vertebrada. No sabemos si vuelva a caminar. Un refugio de devoción y fe que demuestran que el amor y el espíritu nos mantendrán juntos. Por favor, por favor, ayúdame chiquito en este momento tan difícil. Historias cotidianas de temáticas diversas con emocionantes desenlaces. Divino Niño, historias de fe. Lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Quiero TV, Canal 10.